Yo no me voy a meter a la discusión de eso. Hay ahorita una mesa directiva perfectamente establecida. Ellos dicen que tienen otro, yo nunca vi ninguna reunión. Eso hubiese requerido la intervención de los locatarios, de eso es el acreditar su personalidad, etc. Y ustedes vieron cómo llegó y él dice que se constituye en el líder, etc. Y también tuvieron los audios en donde dice, y sí que tiene que me meta yo ahorita porque compré un lugar. Como le dije a él, él se molestó mucho. La postura del municipio está dada, la tuya también. La opinión pública tiene que juzgar. Se enojó mucho, me dijo que la opinión pública no importaba. Yo creo que la opinión pública cuenta porque estos son asuntos públicos. ¿Con quién mantendrán las negociaciones entonces? Con todos los locatarios. Con todos los locatarios que vengan y aquí asistan a los locatarios. Con la secretaría, porque nosotros tenemos esa obligación. Y muchos están acogiendo la ayuda que les estamos dando y están las cosas bien. Sé que hay intereses por agitar esto. Ustedes vieron. Entonces, defendamos entre toda la ciudad. Y no dejemos que dos o tres líderes que no representan mucho vengan a desestabilizarse. No se perdieron. No se perdieron.